Devoción Norteña Ayer, al mirarte por primera vez Tan de repente no supe que hacer Y pena me dio verte a los ojos hablar contigo Por miedo de que me ignoras Hoy me arrepiento pues no te olvido Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Que te quiero así Y eso basta Que esperas no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Sostengo firmemente Que te quiero así Y aunque sea escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca Donde se calma la sed que siento Eres el abrazo Donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso Que cada vez más y más deseo Eres la respuesta Que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo Mi amor, mi dueña Eres lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más Y otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Me fingiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Y ahora solo quedo yo Con mi llanto Por confiado en tu trampa Fui a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Leyendo tus mensajes en mi celular Sonriendo como un loco Al recordar Momentos que jamás regresaran Pensando si tú me extrañas Igual Es cierto que me duele Que esto terminó Que un tiempo fue bonito Se acabó Ya encontraré la forma de aguantar Las ganas sin mesas Irte a buscar Sé que voy a llorar Será difícil Pero tus besos En mi boca De borrar Y de tus ojos Tan hermosos También me voy a olvidar Y hasta tu nombre Dejaré de pronunciar No te voy a rogar Así me muera De tristeza Yo no te voy a rogar Hace un segundo Te lo dije Y te lo vuelvo a recordar Sin la esperanza de volver A revivir aquel ayer Hoy me siento triste Porque ayer te soñé Trataré que no suceda Para no volverte a ver Para no soñar belleza Para no estar a tus pies La primera y la última La que entró a mi corazón Primera mujer que amaba Y mi última canción Es triste verlo perdido Tal vez culpa te cayó O tal vez sea por mi orgullo Que hoy estemos separados Repito sabor cereza Tus labios color de fresa Y voz dulce como la mía Ojitos que me enamoran Sonrisa cautivadora Es linda tu forma de ser Pero cuando te me enojas Y te me pones celosa Y no sé ni por qué razón En vez de ser cariñosa Te muestras muy caprichosa Y amarga como un limón Chiquitita de limón Chiquitita de limón Chiquitita de limón Chiquitita de limón Y puro devoción norteña Chiquitita de limón Vamos a zapatear racita Eso A gozaos que se los llevo el tren Y puro devoción norteña ¡Va! ¡Va! El tiempo de no verte me hizo comprender Que ya sin ti no vivo, quiero volverte a ver Mi mundo se detuvo, yo ya no sé qué hacer Me siento moribundo, le haces falta a mi ser Mis noches son de insomnio, creo voy a enloquecer Tristé cuando anochece hasta el amanecer Sin ti me siento solo, aunque con gente estoy Nada me causa gracia, el mismo ya no soy Mis días son oscuros, me hace falta tu amor El calor de tus brazos, lo tierno de tu voz Quisiera ser más fuerte cuando sufriendo voy Hoy obligo mi orgullo para pedir perdón No importa lo que digan, para mí tú eres mi vida Dueña de mi corazón Porque a diario suspiro, tú me haces sentir vivo Quiero volver contigo